Saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 23 de marzo. Bonito día, ¿verdad? Bonito día para nacer. Y es por ello que el primer saludo se lo tengo que dar a mi hermano Jesús. Muchas felicidades en tu día y espero y deseo cumplir muchos años junto a ti y que tú los celebres con toda nuestra familia. Pásalo hoy en grande. Bueno, dicho todo esto, ir dando las felicitaciones. ¿Quién se las tiene que dar? Porque soy un señor. El día de ayer, ¿qué pasó? No veas, ¿verdad? Elecciones autonómicas, 22 de marzo, en el cual salió como claro vencedor el Partido Socialista Obrero Español, 47 escaños. ¿Qué sucede? Todo el mundo está hablando un poquito de la mayoría absoluta, que si puede gobernar, que si no puede gobernar. Nosotros el próximo jueves, con Patricio González, vamos a hablarle un poquito de este tema porque sí es verdad que al no poder gobernar en mayoría puede crear una inestabilidad. Dios mío, mío, a la que se volvía. Lo que esperemos es que no se vuelva otra vez a repetir elecciones por culpa de esta inestabilidad, sino que se pueda gobernar y que los andaluces ganemos, ya sea desde la oposición o ya sea desde la propia presidencia, que ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, tenemos hoy muchas cositas que contarles. Tenemos que hablarles de Semana Santa, del deporte también, en las que tiras empate a cero. Tuvo muchas oportunidades para marcar algún que otro gol. Vamos a hablarles de... ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué te aburre? ¿Me ha bostezado? ¿Qué te ha pasado? ¿Me ha bostezado? ¿Usted sabe lo que está hablando con usted y que el señor... Bueno, eso del señor. La persona o cosa que hay aquí detrás de la cámara empieza a hacerme ir? A mí me ha desconcentrado. Vamos, me he ido, me he ido. ¿Hoy qué día es, Javi? Ya no sé ni qué día estamos. ¿Lo puede usted decir? Ajá, 23 lunes. Es que me ha sacado. Ya estáis haciendo cositas, pues a mí aún no se distrae. Bueno, bromas aparte. Vamos a estar también en Montecalpe, porque tuvieron sus becas, en una entrega de premios literarios en la obra de teatro que se llevó a cabo en el Teatro Municipal Florida. Y también vamos a dejarle un pequeño fragmento de la saltación a la saeta. ¿Cuándo lo vamos a ver? Aquí, en un ratito. Venga, que suene ya la cabecera que comenzamos esta nueva edición del Magazine donde las estiras televisión. La esquina de Bate Uva. Preparados por y para ti. Bienvenidos de nuevo. Chiquillo, chiquillo, este para atrás. Este está hoy guerrero, este está... Perdónenme ustedes, pero hoy esta persona, esta guerrera, esta graciosa, no sé, no sé qué le pasa. Pero bueno, nosotros lo que sí sabemos es que vamos a conocer ahora la actualidad informativa. Como hemos dicho, marcada por las elecciones autonómicas que se celebraron en el día de ayer en toda Andalucía. Hay que dar también la enhorabuena a todos los andaluces por ir a votar. Porque hay que recordar que estamos en un estado democrático y todavía podemos ir a votar al partido que uno desee. Si uno lo está haciendo bien, se vota al mismo y si uno cree que hay que cambiar, pues se tiene que cambiar. Como novedad y también como anécdota, son cuatro los partidos políticos... ¿Cuatro? No, cinco los partidos políticos que van a estar en el Parlamento Andaluz. Izquierda Unida, Ciudadanos, Podemos, el Partido Popular y el Partido Socialista. ¡Uy, Dios mío, las legislaturas que esperan aquí! ¿Qué pasará? No sabemos. Lo único que espero y deseo es que ganemos todos los algecireños. Andaluces y, en definitiva, la sociedad, porque lo que queremos es mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, los servicios informativos de esta casa nos van a contar el qué es lo que está sucediendo en el día de hoy. Compañero, muy buenas tardes. Muy buenas, pues los comicios andaluces. Va a ser uno de los temas que abordaremos en nuestro informativo, la victoria del Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Hablaremos también con los tres parlamentarios que repiten del Partido Popular, de Izquierda Unida y del PSOE, de la comarca, que vuelven a repetir. Va a ser uno de los temas. Hablaremos de una buena noticia porque la Delegación de Igualdad y Bienestar Social ya tiene nuevo edificio, un edificio sin barreras arquitectónicas, donde el Ayuntamiento ha invertido aproximadamente medio millón de euros. Hablaremos de este tema y también esta mañana se estaban llevando a cabo trabajos de pintura en la zona del Paseo de Getares y también de movimiento de limpieza de la tierra, de la arena de la playa de Getares, aprovechando que hacía buen tiempo, aunque como ya han podido ver, luego se ha puesto a llover, y es que el Ayuntamiento está haciendo una puesta a punto para las playas de cara a la Semana Santa, que, si el tiempo lo permite, podamos disfrutar de nuestras playas, tanto de Getares como de Rincóncillos. Muchísimas gracias compañeros. Hemos conocido la actualidad, una actualidad marcada por las elecciones autonómicas que se dieron cita en el día de ayer, 22 de marzo, día importante para todos los andaluces y que el resultado positivo es que se ha aumentado en cuatro puntos la intención de voto, el hecho de ir a votar, eso ya es importante, porque nosotros somos los que tenemos que decidir nuestro futuro, nadie nos lo va a marcar. Bueno, vamos a hablar ahora de deporte. Juan Francisco Aguilera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal ha sido el fin de semana? Bueno, ayer al margen de las elecciones, que obviamente marcan un poco el domingo, pero el domingo y el fin de semana en general el deporte no paró, no cesó, pese a la lluvia, pese a muchísimas cosas que pueden ser contrarias, ayer el Estadio Nuevo Mirador trajo o recogió mucho más público, sorprendentemente, y algo que nos agrada. También es verdad que la iniciativa que las asesinas hizo durante la semana de irse a los colegios, fueron a 29 colegios, ni más ni menos, llevó a mucho más público joven al estadio y eso, bueno, es una buena noticia, significa que muchos padres tuvieron que ir casi obligados al estadio porque sus hijos le pidieron ir a ver a la oficina. La pena fue que ayer no fue un día para ver buen fútbol o que no le salió el partido redondo a las oficinas porque empató a cero, un resultado que sabe a poco, es verdad que cualquier equipo te puede complicar la vida y en este caso el Conil se la complicó a las oficinas porque hizo un buen trabajo defensivo. Me hubiera gustado que a los pequeñines de la casa, que fueron ayer, como digo, se le brindara una... Un golito, por lo menos. Un golito, por lo menos, que supieran cómo se canta en el mirador un gol y cómo se celebra. Pero bueno, que vayan acudiendo al estadio, que vayan siguiendo eso, tomando como rutina ir al campo y en las oficinas falla muy poco, pero en la jornada de ayer tropezó algo que le permite seguir siendo líder aún ajustándose otra vez la clasificación con otros porque el Gerena, sabes que se ha desinflado del todo, perdió contra el Guadalcacín, una sorpresa nuevamente de esta jornada. Tanto Gerena, tanto Gerena, pues al final es verdad que le está viniendo un poco larga la temporada y se mete en la pomada al conjunto del San Fernando, que ganó su partido, además le ganó al conjunto del San Roque y el San Fernando, pues tiene que verse las caras con el Algeciras en el Estadio Nuevo Mirador. Falta todavía para eso, creo que son cinco o seis semanas, pero otro más en la lista de los rivales para lograr el campeonato. El Algeciras no lo tiene mal, lo tiene muy bien, lleva siete puntos a este equipo y el golaverás, vamos a ver, porque allí se empató en el partido de San Fernando, pero la liga tiene morbo, es decir, esto no acaba. Parecía que con el Gerena la victoria en los nueve puntos estaba todo ya medio encarrilado. Este empate, el tropiezo y la victoria de San Fernando hace que entre un equipo más en escena. Bueno, empate sin goles, cero a cero, pero que la Algeciras pudo haber metido tres, cuatro... A ver, el Algeciras ayer tuvo mala suerte, son de esos días en los que los balones al palo, las mil llegadas, las mil ocasiones, la sensación era agridulce, porque el equipo llevó como quiso la bola, tuvo el control permanente, fue el equipo que de verdad creó, con él tuvo bastante con aguantar a las embestidas del líder, pero lo supo hacer bien, fueron creciendo cada vez más y me llamó mucho la atención cómo se celebró el empate cuando terminó el partido, tendidos en el suelo, abrazándose... Es que el esfuerzo es mucho, mucho que tiene que hacer un equipo como el Conil, que tiene menos armas que el Algeciras, para igualarle en casa a un Algeciras que vive fútbol. Las cosas del fútbol, pero como tú bien decías, tuvo ocasiones, pudo marcar, en otros partidos con muchas menos ocasiones se sale del partido con un resultado más abultado, pero son las cosas del fútbol. Y ahora le quedan dos partidos fuera de casa al equipo, que es lo que, aunque se le da bien, aunque se le da bien a Algeciras jugar fuera de casa este año, pero Lebrijana y Guadalcacín, como tú preguntabas, sí, son seguidos los dos siguientes partidos, luego tiene que volver a jugar en casa y empieza el tramo final, entre ellos el partido del San Fernando. ¿Cuántas voladas quedan, Juan Francisco? Pues nos quedan ocho, estamos en la 34, estamos en la jornada 34 hasta la 42, ocho. Es muy larga esta liga, es muy larga. Pero bueno, que ya nos quedan dos meses. Que ya mismo estamos jugando la fase de ascenso, ¿no? Ya mismo estamos en el bombo de la federación, con los cuartos, espero que... Contra los cuartos, esperemos que sea así. Bueno, de los perseguidores, hemos dicho que ha ganado el San Fernando, que ha perdido el Gerena, y el Atlético Sanluqueño y el Ceuta... Empató, empató, empató y el Ceuta ganó. Por cierto, el Ceuta y el Sanluqueño van a tener también una dura pugna, porque el Sanluqueño tiene 65 puntos ahora, y el Ceuta tiene 60. A cinco puntos, el equipo de José Antonio Asián puede ser un equipo... Yo creo que se mete. ...a tener en cuenta, ¿eh? Y esta semana, Ceuta-San Fernando. Ceuta-San Fernando. Muy importante para los algecideños, para los algeciristas, ese resultado, porque le puede hacer un favor al conjunto de Mere, en caso de que el San Fernando pierda el Ceuta, que se juega el sábado, por lo tanto van a saber cómo le ha ido la jornada a su rival, porque el algecideña juega el domingo por la mañana, en Lebrija, contra Lebrijana. Pero ya te digo, que la liga es larga, quedan ocho semanas, en juego todavía muchos puntos. Lo importante es no tropezar demasiado, como está haciéndolo el Gerena. Lo importante es mantener una línea regular. La constancia, ¿no? Es que te das cuenta que una liga es tan larga, que aunque los números eran números increíbles, y sigo pensando que el algecideña llega a los 100, porque puede llegar perfectamente a la cifra de 100, pero equivocarte lo mínimo, porque los otros nos están equivocando. El caso de San Fernando está haciendo un final de liga tremendo. Hemos dicho el algeciras, el San Roque, nos faltaría el otro equipo de la comarca, los barrios. Bueno, sorprendente y positivo el resultado. 4-1 ganó el conjunto de los barrios a la Lebrijana, precisamente al que nos toca esta semana visitar, al algeciras club de fútbol. Está teniendo con el cambio de entrenador buenos resultados, de 4-4 los marca. Eso te voy a decir, ¿no? Porque la semana pasada, o la anterior, ganó también 4-0. Sí, 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 efectivamente, ganó 4-0. Aunque aquel equipo estaba un poquito mermado y fue con... Pero bueno, no es quitarle mérito, que los barrios están haciendo un tramo final muy, muy bueno. La verdad que estaba el equipo, bueno, tramo final, los últimos dos partidos. O sea, que estaba ya un punto del descenso. Fue un poco sorpresa el cambio de Manolo Pérez Jiménez como entrenador. Pero estas cosas desde fuera no se conocen. Muchas veces internamente piensan en hacer un cambio porque les viene bien. A ellos les ha venido muy bien. Eso en tercera división. El conjunto del San Roque se coloca en un décimo lugar, en zona de no tener problemas, porque 36 tiene el primero con descenso, 44 tiene el San Roque. 8 puntos a estas alturas de temporada, suficiente. Y los barrios se colocan con 41 frente a los 36, es decir, se coloca a 5 puntos de descenso. Ha mejorado las cosas para los barrios. El otro equipo de la comarca, la balona, ganó. Lo hizo frente al Cartagena, tuvo ahí un comienzo titubeante. Al final supo remontar y el equipo de la línea ganó su partido. Y encarrila un poquito de una temporada que está siendo de buenos partidos, pero luego de sobresaltos con goleadas en contra que a la afición de la línea le ha enfadado mucho este año. Sí, pero la balona se mete. Yo pienso que sí, porque además efectivamente tiene el comodín ese que tú dices de un filial. Son dos filiales lo que tiene por delante. Sí, pero uno le va a dejar el puesto. Los dos no se lo pueden dejar, pero uno le va a dejar el puesto y eso nos alegra. El equipo de la balona tiene que terminar también bien el tramo final, hacerlo bien y prepararse para una posible liguilla. Y ojo, una liguilla segunda A, que se dice pronto. Se dice muy pronto. Además que por ahí ha pasado la jezira con mucho éxito la última vez, pero la balona, la balonpericlinense lleva dos años que no... Sí, es feo por ahí donde tuvo una mala experiencia y estas cosas cuando se toca, cuando se está tan cerca, la verdad que da mucha pena perder la oportunidad, pero no es fácil. De la página polideportiva te cuento un poco. Bueno, hoy en Onda Deportiva vamos a tener muchísimas noticias. Hemos tenido deportes que suenan menos, pero que han sido protagonistas, como el caso de gimnasia rítmica. Este fin de semana, sábado, en Algeciras cita, pues no sabría decirte qué número, pero impresionante lo que vivimos el sábado en jornada de mañana y jornada de tarde. Gimnasia rítmica, por lo tanto, como escenario Algeciras. El baloncesto finalmente jugó en Algeciras a las 9 de la noche, después de ese torneo de gimnasia rítmica, una cosa extrañísima, muy larga de contar, pero básicamente que perdió el equipo también de Algeciras. Se va a quedar sin los play-offs posiblemente porque los números no le van a cuadrar. Las victorias de las últimas semanas hacían presagiar, pensar que el equipo se iba a meter, pero el tropiezo frente a Meridiano Baza nadie lo esperaba. Hizo una buena primera parte, hizo dos buenos primeros cuartos, pero se desinfló en el tramo final de partido. Perdida de tres, sí, y bueno, ojalá me equivoque, pero ya te digo, estos son números, al fin y al cabo todos son dígitos y los dígitos apuntan a que no va a llegar, no va a poder meterse en los play-offs. Aún así, buena temporada de los hombres de Álvaro Orduña. No tuvimos balón mano, del equipo senior hablo, pero también hoy hablaremos de Mustafa Savili, que ha sido uno de los mejores también de España en atletismo y otros muchos deportes, que si quieres, eso lo emplazo para el Onda Deportiva, porque si no te dejo sin programa, tú sabes. Bueno, y además que me voy a quitar tiempo, no hay ningún problema. Juan Francisco Aguilera, muchísimas gracias por atendernos, sobre todo por informarnos de lo que está ocurriendo y aconteciendo en el mundo del deporte, en nuestra ciudad y en el campo de libertad. Perfecto, pues la semana, el viernes, te cuento más cositas de la previa del fin de semana. Pero poquito, que yo tengo que hablar mucho de Semana Santa ya. Me lo estaba imaginando, lo he pensado. Muchas gracias. Hasta el viernes. Bueno, nosotros hacemos un alto en el camino, y como estaba diciendo ahora mismo a Juan Francisco, vamos a darle hoy un poquito de Semana Santa y a recordar lo que ha ocurrido a lo largo del fin de semana en nuestra ciudad. Ya estamos de vuelta, ya saben ustedes que cada lunes tenemos que darle una pequeña pincelada sobre el mundo cofrad, el mundo de las hermandades y cofradías de nuestra ciudad. Tengo ya esta alegría al nombrarlo las hermandades, porque en seis días prácticamente, las dos primeras hermandades estarán pisando las calles en esta ocasión. La primera hermandad será la hermandad del Cristo al amor, la borriquita, popularmente conocida. Y después, ya saben, desde la Cuesta de Rayos, nuestro Padre Jesús en la oración en el huerto. Pero para hablar de cositas y de actualidad, vamos a hablar con nuestro amigo Pepe Jurado, un grande y un maestro de muchos cofrades algecireños. Pepe, muy buena. Muy buena. Enhorabuena antes de nada, ¿eh? Esa sí que es una noticia, ¿no? Esa sí que es una gran noticia. Pero bueno. Sí, pero si a Dios que lo sepa todo el mundo, que esta vez le hemos ganado la batalla ya. Bien. Ya está, ¿eh? Tú eres un gran guerrero. Es un muy buen guerrero. Y bueno, tenemos novedades también, lunes santo. Lunes santo. Ya está confirmado que la Legión va a venir. Va a venir la Legión y yo creo que esto es un atractivo más para nuestra Semana Santa, ¿no? Hombre, no es fácil que la Legión pueda venir a... Puede ir a algún sitio, pero vamos, concretamente que venga la Legida, pues imagínate, ¿no? Creo que viene... Tengo entendido que viene la banda música, los cabos castadores, los castadores... Y creo que un batallón, lo que tengo entendido. Lo que sea la realidad no lo sé, pero que la Legión va a venir, esto es seguro. Vengan con los que vengan. Y bueno... ¿El carnero también viene o...? Esto es bueno de... Es una buena pregunta. Bueno, yo no sé si vendrá o no, pero... No es el desfile de la victoria, es un desfile profesional, pero... No sé si en Málaga lo sacan cuando llegan, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Bueno, vamos, estreno de algunas hermandades. Por cierto, tenemos ya, ya está el Consejo Local de Hermandades y Cofradía, ya ha editado... La Guía de la Semana Santa, la Legida 2015. En su interior pueden encontrarse desde fotografías, historias, saludas... Y también, un poco, los horarios e itinerarios de nuestras hermandades. Ya, por último, pueden ver ustedes también los horarios de los Santos Oficios. De los Santos Oficios estuvimos hablando el jueves pasado en Bajo Palio de la importancia... ...que tiene para todos los cristianos y sobre todo esa Vigilia Pascual de Resurrección... ...que se celebra en todas las parroquias el sábado santo. No debemos olvidarnos de los Santos Oficios, porque de nada valdría sacar a la calle nuestras imágenes... ...nuestros sagrados titulares, si luego lo fundamental que es los oficios y la Vigilia Pascual... ...no asistimos, no asistimos, y eso pues los cofades tienen que dar ejemplo de muchas cosas. Y una de ellas es en esto, ¿no? En asistir a los oficios y asistir a la Vigilia Pascual. Pepe, porque, no sé, a lo mejor es que yo tengo otro concepto, pero... ...¿todo va perfecto y todo va bien siempre dentro de una hermandad? Pues yo no, creo que de cara al exterior puede ser que todo el mundo piense que va todo perfecto y va todo bien, ¿no? Pero siempre hay cosas, ¿no? Siempre hay cosas que no salen a la calle... ...que desgraciadamente no salen a la calle, pero que... ...o afortunadamente no salen a la calle, mejor dicho... ...y esto nos ha estado jugando una mala pasada el móvil... ¿Ya te estás para felicitarte seguro? Seguramente, pues ya lo hemos apagado y ya está. Pues sí, esto es así. Hay hermandades que tienen sus resillas internas y bueno, y a lo mejor no es bueno que salga a la calle... ...porque entonces el gran público podía pensar que una hermandad es una peña de amigos... ...que se disgusten de vez en cuando, que se pelean, ¿no? Yo creo que no... ...hay... ...normal que haya... Ten en cuenta que las cofradías y hermandades las hacen los hombres, ¿no? Y los hombres pues nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos muchas veces y lo bueno es saber rectificar a tiempo, ¿no? Pero aquí está la primera persona, el yo... Ah, pues, el egocentrismo... ¡Pues! De eso sí que... De eso es mejor no hablar, ¿no? Porque, desgraciadamente, hasta en las cofradías y hermandades existen los egocentristas... Esto que dicen, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro... Y yo cuando estaba en la hermandad, menos mal que estaba yo, que pudimos hacer aquello, ¿no? Menos mal que... No solo en la hermandad, luego ocupan cargo en otros sitios y vienen a hacer lo mismo, ¿no? El egocentrismo. Esto se hizo porque estaba yo, porque yo era no sé qué, porque yo pude, porque yo hice... Y el yo por delante siempre, y eso es... Ya esto es eso, Cristo decía todo lo contrario, ¿no? El que quiera ser primero, que sea el último. Aquí nomás, es aquí al revés. Yo soy el primero, soy el primero y nunca seré el último. Yo te digo una cosa, Pepe. Yo me estoy aburriendo de esto. Yo voy a seguir con mi fe, voy a seguir disfrutando, pero desde otro punto de vista. A mí no me está gustando lo que hay dentro. Bueno, mira... Tendríamos que remitirme a las palabras del arzobispo de Sevilla, don Carlos Amigo, cuando dijo una pregunta. Que yo la escuché, que es una entrevista que le hizo Jesús Quintero, en el Loco de la Colina. Y le hice una pregunta concreta, muy concreta. Le dice, don Carlos, sinceramente, ¿qué opina usted de las cofradías y hermandades? Y el arzobispo pensó un poco y después dijo tranquilamente, dice, mire usted, Jesús, si las cofradías y hermandades no existieran, no existieran, la iglesia tendría que inventarlas. Eso fue la contestación. Luego está la interpretación de que, como te he dicho antes, los mandatarios somos hombres, con nuestras limitaciones. Con esta lucha por el poder, que dentro de las hermandades también está la lucha por el poder. ¿Eso es lo que a mí no me gusta? El egocentrismo. Esto lo hice yo, detrás mía nadie ya, porque yo lo hice, porque yo fui el que hice esto. Yo creo que aquí hay un problema muy gordo, que es a uno le dan un traje de chaqueta y ya se cree que tiene hasta superpoderes. Por supuesto. Y me remito a las palabras de Jesucristo. El que quiera ser primero, que sea el último. Aquí no, aquí todo el mundo, yo el primero, quiero ser el primero. Y yo, y te hablo de mí, yo el primero, quiero ser el primero. Pero el último no. Bueno, yo espero, también digo una cosa, espero que nadie se vaya a ofender. No, no, no. Simplemente hay personas que a lo mejor se aburren del carnaval, yo ahora mismo me estoy aburriendo de... Bueno, y los protagonismos, ¿para qué vamos a hablar? Ya el egocentrismo lo dejamos a un lado. Y los protagonismos, bueno, los protagonismos están a la orden del día. Yo quiero salir en todas las fotos. ¿A ti te han tachado a ti también de protagonismo? Pues sí, me habrán tachado y a lo mejor hasta llevan razón en algunos casos. Por eso te he dicho que yo el primero, ¿no? Yo hablo de este tema, pero reconozco que yo también he metido, me he metido hasta aquí, ¿no? En muchas ocasiones. Lo que pasa es que los años te van, te van asentando, te van dando cuenta de cosas que no deberías de haber hecho. Y lo hiciste. Y eso pues también los años y el tiempo ponen a todo el mundo en su sitio, ¿no? Y a mí también me ponen, los años los ponen a todos en su sitio. Y además es el que quita y da razón, el tiempo. Bueno, Pepe, vamos a ir hablando de las hermandades. Sí, venga. No vamos a hablar de esa parafernalia, la que le hace daño a las hermandades, porque la hermandad, al fin y al cabo, lo que tiene que hacer es una procesión de fe. Es que a aquella gente que no puedan ir a las iglesias le recen por la calle el día de estación de penitencia y esos nazarenos que vayan concentrados y los cargadores y costaleros todo el desfile rezando ante la patrona de nuestra ciudad. O haciendo un rosario, lo que sea. Eso es verdaderamente importante. Y las obras sociales de caridad. Hombre. Ya está. Ahí está. Hoy día está el fundamentado. Es que si no, no tendría sentido. Es que sacar una cosa del día a la calle, sacar unas imágenes a la calle, por muy buenas, por muy benditas, por muy milagrosas que sean, por muy milagrosas que sean, no dejan de ser imágenes de madera que representan a Dios en sus distintos momentos de la pasión. Pero nada más que eso, ¿no? Luego, nosotros, los hombres, que vuelvo a decir, pues son los que le tenemos que dar sentido a eso, ¿no? Los que le tenemos que dar sentido. Porque es que si no, sacar una imagen a la calle es como una peña de amigos que se reúnen para sacar una carroza en feria. Sería lo mismo. Si detrás no hubiera lo que hay, ¿no? Que gracias a Dios, pues hoy se tiene conciencia de que la hermandad no está solo para sacar paso a la calle, ¿no? Está para ayudar a la gente, a tener los necesitados. Hoy la caridad se tiene, lo primero que se tiene en la hermandad es el sentido de la caridad, de todo lo que tenemos que hacer con los más necesitados. Eso está a la orden del día. Es que si no, seríamos esa peña de amigos que te he dicho. Bueno, ¿y el patrimonio que tiene la Semana Santa la Cireña es bueno, se está incrementando o es malo? Claro que se está incrementando, se está incrementando. Yo te diría, por ejemplo, yo he visto el nuevo palio que va a estrenar la alegría. Palio rojo precioso, la verdad es que es muy bonito. Pero, curiosamente, ha sido donado por la Junta Juvenil. La Junta Juvenil ha buscado el dinero para regalarle ese palio a la hermandad. Porque hoy no tiene sentido ya, la verdad es que no tiene sentido que la hermandad se gaste un dineral en hacer un palio cuando hay tantas necesidades en el mundo. No, no, no te tienes que ir muy lejos. Aquí, en este pueblo, en Ardecila, hay muchas necesidades. De cuenta que yo lo he vivido eso en primera persona en el tiempo que estuve en el comedor del Carmen, en el comedor del Padre Cruzeira, durante cinco años. Luego me tuve que retirar por mi enfermedad. Pero que en cuanto esté un poco repuesto ya estoy otra vez allí, dando el callo y sirviendo a los demás. Porque, de verdad, yo siempre decía que yo iba allí para llenar el depósito. Llevaba vacío. Y cuando venía para mi casa, después de haber hecho mi trabajo, venía con el depósito lleno. Y esto, pues, la verdad que en cuanto esté un poco más repuesto ya estoy en el comedor del Padre Jesús, ayudando a todo el que pueda. Yo en aquel tiempo tenía la cosa de que era el que estaba encargado de las duchas. Sí, yo me acuerdo. Y de dar ropa a los que necesitaban ropa. Y yo me encontraba muy satisfecho allí. Y yo, la verdad, lo sentía mucho cuando no tenía ropa para darle a la gente. Bueno, Pepe, tenemos estreno de palio. En este caso de Borriquita, la oración en el huerto también. Estuvimos con su hermano mayor y estrena parte de los respiraderos delanteros y traseros de los hermanos caballeros, la oración en el huerto. Sí, sí, hombre. Este es del Cristo. Están haciendo un paso que cuando se termine va a ser una maravilla. Ya lo es en madera solo. Pero cuando se termine va a ser un paso muy bueno. Llevan no sé cuánto tiempo pagándolo y poco a poco. Bueno, otro paso está ahí. Es el de columna. El de columna que va a salir este año por primera vez. José Manuel Rodríguez Melo. Sí, señor. Creo que es un hombre que no lleva mucho tiempo, que está empezando en esto. Es discípulo de Guzmán Bejarano. El chaval es... Estuvimos el año pasado allí haciendo un reportaje con Bajo Palio. Sí, sí, sí. Qué fino, qué finura. Y ya ha llegado a los respiraderos de aquí. Y bueno, ya lo veremos el lunes santo. Es una maravilla. Es una maravilla. Sí, sí. Es una maravilla. Bueno, hombre, esto son obras de arte. Habían respiraderos aquí, no de esta calidad, pero muy buenos, en el año 31. Cuando la República, cuando vinieron los salvajes, estos que vinieron de Málaga y quemaron todo, hicieron polvo y desapareció todo. O el paso, bueno, muchas cosas desaparecieron. Por ejemplo, hemos nombrado tres hermandades que eso está ayudando a fomentar y a crecer el patrimonio Cofra de Najecira. Sí, sí, sí. Porque en el que nadie se olvide, con eso también está comiendo mucha gente, ¿no? Comiendo un montón de gente. Comiendo un montón de gente. Porque el tallista, vamos a llamarlo por su nombre, el tallista que talla un paso para una hermandad, tiene un taller y tiene empleados. Y eso tienen que comer de algo. Y si las hermandades no le encargan pasos, pues no tienen trabajo. Y un tallista, pues necesita que le den trabajo. Y claro, pues el caso de los hermanos caballeros con el huerto, el caso de Melo con la columna, pues esta gente, y no solamente eso, sino si se hacen los respiraderos, pues esto da dinero. Claro. El tío del que hace los cirios, el que hace las velas, todo eso, se le da de comer a mucha gente. Las hermandades de Cofardía le dan de comer a mucha gente y mantienen puestos de trabajo, que si no fueran por las hermandades no existirían, claro. Y se perderían oficios. Por ejemplo, el de febrería, que es un oficio... Y además es artesanal puro, ¿eh? Imaginería. Bueno, tú lo estás viviendo ahora, te vas a hacer los reportajes a Sevilla y los ves y ves cómo trabajan. Y esos oficios serían una desgracia que se pudieran perder. Pepe, ya para ir finalizando el pasado sábado, la Asociación Cultural a Levantar, encabezada por Juanma Torres, la hizo una nueva edición de asaltación a la SAETA, Antonio Álvarez. ¿Pudiste estar allí? Lo he escuchado, algo, pero no estuve allí, no estuve, no te puedo decir... Sin palabras. Estuvo el magnífico, ¿no? Magnífico. Es que Antonio ya hizo un perdón del Rocío que fue extraordinario. O sea, Antonio es un tío que yo creo que no tardaremos mucho en verlo de pleonero de la semana. Y tú hiciste un plegón juvenil. Sí, pero ojo, yo no digo nunca lo que yo hago. Sí, porque no eres egocentrista como algunos. Bueno. No, pero yo estuve en el asilo de ancianos. Yo lo escuché porque estuve en el asilo de ancianos. Y hombre, tú podrías ser, podría ser un candidato a ser plegonero oficial de la semana santa. Bueno, pero eso que si viene alguna vez que cuando yo tenga 102 años, 104 años, que me venga. Tú eres joven, en fin, 32 años, tienes suficiente edad para hacer cualquier cosa que quieras hacer. Ah, vamos a darle ahí, Pepe, da igual. Hombre, una persona con 32 años puede hacer muchas cosas. Nosotros no podemos estar reivindicando continuamente que los jóvenes deben de involucrarse en las cofradías, que los jóvenes, hay que darle sitio a los jóvenes. Pero el mismo pregonero de la semana santa, el amigo Ernesto, que hizo un magnífico pregón, ¿no? Que le hacía un llamamiento a la juventud. Para que se metiera a fondo dentro, no se fue a hacer un llamamiento a la juventud y después no darle sitio a la gente, ¿no? Porque con tacharlo de que es que es muy joven, es que es muy joven. Bueno, sé joven o no sé joven, pero no podemos hacer un llamamiento y luego decirle que es que es muy joven. Pero cuando, yo a mí me gustaría que alguien me dijera cuál es la edad, cuál es la edad cuando deja uno de ser joven. Yo no sé si con 32 años tú ha pasado ya, ya eres un adulto. Yo creo que sí. Tú tienes conocimiento y tienes, bueno, yo te hablo de ti, pero te hablo de cualquier persona con esa edad, ¿no? Que si no, si estamos reivindicando que la juventud se tiene que involucrar en las hermandades y cofetías y que las propias juntas de gobierno le tienen que dar sitio, después no puedes decir, no, mire, es que usted es muy joven. Porque entonces, apaga y vámonos, ¿no? Bueno, yo de momento me voy a centrar en mi trabajo, en informarle a todos ustedes sobre la Semana Santa, que a mí me apasiona, pero sí es verdad que me voy a retirar un poquito al tendío, al tendío. Pepe, te voy a dejar con unas pequeñas imágenes de la exaltación de Antonio Álvarez. ¡Hombre, hombre! Vamos a disfrutar un poquito la exaltación a la saeta 2015, de nuestro amigo Antonio Álvarez. Según la historia, cada viernes santo, el luto reinaba en los patios de Algeciras. No había alegría y hasta el mismo sol parecía rendirse, ocultándose por nubarrones negros de poniente, a la caída de la tarde. A la caída de la tarde tomaban tradición de cante en las saetas carceleras, tonás escritas por compositores como Ricardo Molina y Antonio Mairena. En lo lúgubre de una calle oscura, donde cientos de pasos iluminaban el deambular de una cofradía, partiría un cortejo donde la desolación se haría más que patente. Virgen de la piedad, a paso lento caminas, y el aire se volvió lamento al ver tu carita divina. José de Arimatea y Nicodemo contemplaban semejante escena. Una madre abatida por el peso de su hijo en el mundo, hundida por semejante contradicción, caridad para los hombres y piedad ante aquella mortaja. Y es que la muerte ha dado las mejores fuentes de inspiración para los saeteros. De referencia, Antonio Chacón, la niña de los peines, Manuel Vallejo, hubieran entonado sus letras para acompañar el escarnio que dibujaba una mortaja o el mismo señor en su santo entierro. ¿Cuál hubiese sido el cante más hondo para expresar la muerte de nuestro Dios si no? Me pregunto. ¿Y qué siente un saetero cuando en numerosas ocasiones le acompaña a su cante un pañuelo que se juga de lágrimas de la carga emocional y sentimental que semejantes cuartetas refleja? El saetero siente que su cuerpo se abre en dos para parir letras. Se estremece desde lo más adentro y, tomando aire, pare como el dolor más amargo una letanía de hiel ante la muerte de Jesús y la soledad de su madre. Una vez cantado, el saetero se retira sin más popularidad, no busca el aplauso. Desaparece de la escena estremeciendo a los presentes con la pasión de su cante y llevando a su espalda el peso y gloria de nuestra historia y de nuestras tradiciones. La saeta es populismo, es interacción con el pueblo, es saber estar. Honra gloria al arte por el arte, a la pasión hecha canción y se viste de gala en la Semana Santa andaluza y española. La saeta es uno de los palos más difíciles del flamenco, juega con los cuartetas a su antojo y acaricia nuestros sentidos con delicadeza, golpeando finalmente con su garra en lo más profundo de cada uno de nosotros. Así como Jesús resucitó, hoy en día podemos presumir que la saeta está más viva que nunca. Naomi Santo, Carmen Navarro, José Barberán, son testigos de un futuro donde la saeta vivirá. Amigos, que retumbe por cada calle, que se hagan patentes desde cada balcón y cualquier acera, la cultura y el arte heredada sigue viva y formando parte de lo más profundo de cada uno. Dicho esto, recordad, cada vez que oigamos un soniquete, se nos presenta el azar florecido, el incienso mezclado con salitre, la acera que chisporrotea de un sirio, las rosas pasionarias de un paso, los lirios moraos de las caras de nuestras imágenes, del rocío del alba cuando cae la noche, del incienso apagado cuando se llega de vuelta al templo y de la gloria que emana una cara gozosa de madre cuando ve que Jesús resucitado está y seguirá entre nosotros. He dicho. Gracias. 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 Y bueno, aquí Angelita me ha partido las entradillas, yo estaba aquí realizando mis entradillas y como pueden ver, así es como trabajan mis compañeros. Mientras que uno graba sus entradillas, aquí vemos como... Estamos preparando las cositas de carnaval. Claro. Que José se ha vuelto como... Tiqui, tiqui. Tiqui, tiqui. Bueno, pues dejamos a nuestros compañeros y nosotros nos vamos a centrar un poquito en lo que ha ocurrido a lo largo del fin de semana. Mira, yo mismo me encuadro, yo mismo lo hago todo. Lo he dicho, el fin de semana muchas cositas. Espérate, aquí más para abajo. ¿Han visto ustedes? ¿Han visto ustedes? Así tengo que trabajar yo. Bueno, dejamos atrás la saltación a la saeta. A ver, no me dejes terminar, ¿eh? ¿Han visto ustedes? No puede ser. Bueno, lo dicho, hemos visto un poquito la saltación a la saeta. Nosotros vamos a continuar y nos vamos ahora concretamente a la entrega de unos premios literarios. Muy adecuado. Sé que te has ido a lo que era la sede de la antigua Fundación José Luis. Por eso me acompaña mi compañera, la delegada de Educación. ...con las personas, por todo lo que aparece. Con esas tres palabras está todo. Establece una semana donde se hacen actividades. personas que se les invita, pero que todos... Yo nací en Mallorca y empecé a escribir en mallorquín en la poesía. La primera parte son poemas en mallorquín y la segunda en castellano. Es decir, que empiezas por la mitad. Sí, sí, sí. ¿No foto por qué? No, sí, no. las manos, negro, amarillo, aceituna y blanco, un gran alcohídez, todos formamos. En un momento inesperado, una paloma ha llegado, muy valioso en tiempos de guerra, porque trae espazuradera, la preciosa paloma huela, una rama de oligo y eva. ¿Hay alguna profesora que viene del centro para recoger el premio que da la placa para el centro? Gracias. 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 Enhorabuena a todos los ganadores de este certamen literario. Ahora le vamos a dejar con unas imágenes de un homenaje que le han hecho a uno de los empresarios más longevos de nuestra ciudad, a Julio Pérez. Y las dos veces, aunque la primera se olvida algo, pero esta segunda línea de la ciudad de Algeciras, a la familia de comerciantes más antiguas de Algeciras, simplemente agradecerle toda su vida, inclusive la voz del grupo de Algeciras Comercio Tradicional. Gracias. Gracias. Gracias, amigos, a la representación de la… A quien nos ha dicho Diego en nombre de la Asociación Comercio y la Frente del Comercio, creo que me han dicho que son conectores, que van a ir por sus tiendas, bueno, desde que empezó por los muebles a todo vez ha estado él, su generación, su anterior, con su mujer, con sus hijas y sus hijos que están aquí también, que hasta un tiempo ahora han estado… Ahora le toca disfrutar de otra forma, yo creo que con muchos comerciantes, que su trabajo se lo va a entregar el presidente de la asociación. Asociación del Comercio Tradicional Centro, en Algeciras, AVE. Gracias, Julio. Ahora, la Corrales, Julio. A mí la suena y la van a alterar hasta mañana. Porque tantos veces, pues un galardón que a juicio de la Corporación Municipal, mi padre, mi padre, mi padre, quiere decir que yo, con cabeza, se galardón a una empresa desde el año 1870. Muchísimas gracias, Julio Pérez, por atendernos a la mayoría de los ciudadanos que hemos asistido a tus comercios y que nos has atendido gustosamente tú y tus familiares. Y ahora, descansad tranquilos. Nosotros vamos, antes de irnos a publicidad, a unas becas. Concretamente, nos vamos hasta el Colegio Monte Calpe, porque allí los chavales de bachillerato ya han celebrado sus becas particulares. Hoy obtienen sus becas de segunda de bachillerato. Gracias. 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 Голоскопеда Голоскопеда ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, antes de despedirnos, le tengo que dejar por aquí con la sección de Carnaval, patrocinada por nuestros amigos de Juguetos. ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! yo recuerdo que yo empecé con dos híricotas infantiles los guardapavos y los mosqueteros de la piñera al año siguiente era el monstruo de los cabecinos de tajo gordo y los hijos de ello claudio pero existía el concurso una forma también de motivarlos y por este de verdad que no lo entiendo porque hay campeonatos de todo de todo de ajedrez ya no vamos a ir al fútbol que es lo más conocido pero cualquier deporte cualquier modalidad incluso de redacciones si se contempla la categoría infantil porque porque aquí nosotros yo pienso que el problema es ese que no hay el suficiente número de agrupación habiendo dos ya se puede concursar y se puede competir yo creo que el premio sin 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 haber ese que oye que es mi opinión sí claro claro yo acuerdo contigo yo pienso que inclusive los críos también lo pensarían lo que ocurre es que no porque es que también hay que enseñarlo a ellos ya no sólo a competir ahí está enseñarlo a competir y a saber y a enseñarlo a saber ganar y saber perder sí porque fueron ganadores los dos que no te sientes ganador al fin y al cabo no hay quien te diga segundo premio fulanito primer premio a lo mejor fernando no se les permitiría porque eran unas chirigotas agrupaciones porque realmente eran coros eran muchísimos críos los que subían sobre la tabla entonces no se establecía una norma y es la única forma de que a lo mejor todos puedan participar bueno ahora mismo la verdad porque estamos estamos creando la cantera está trabajando con pero por ejemplo de una de ellas se podía sacar dos agrupaciones sí sí te das cuenta que estamos desviando el tema hacia los infantiles que nos pasa bueno eso es como dos marujas y es otro programa podría ser tranquilamente otro programa el tema de los que viniesen a contarnos y a lo mejor ellos despejaban esta duda que tenemos los dos sobre por qué no hay un concurso para los infantiles pues mira desde aquí le hacemos un llamamiento que nos están viendo y retomamos el tema porque además queremos acabar el espacio viendo retazos del paso de estas agrupaciones hablábamos del nivel no podemos cuestionarlo no el nivel ha sido muy bueno el nivel ha sido muy bueno tanto en la comparsa como en las xerigotas ya te digo que las comparsas las que nos han venido de fuera han sido muy buenas muy buenas todas incluidos los dos premiados la de los barras de tarifa y ahora esta gente de barbatria la de chiclana la de san roque y la nuestra la comparsa de alessi la de moncillo la de aitor que fue la que se quedó en el corte y la comparsa femenina los dueños de una noche de aquí de ajecira la comparsa fernando que podríamos decir de la comparsa de alessi pues mira ahí está ya lleva alessi unos años con la comparsa el grupo cambia poco el grupo cambia poco alessi es de poco cambiar tiene además tiene una idea fija y una idea fija trabaja él solo trabaja el solo este hace la letra la música además lo hace con mucha entelación y lo veo bien de que de que trabaje con su idea y que yo creo que algo que llegará el momento en que tenga su premio ha estado ahí todos los años todavía no no ha podido entrar en la final pero yo creo que en cualquier momento puede estar tranquilamente en la final el el trabajo al final tiene su beneficio y yo creo que es decir que en cualquier momento llegará que además estuvieron como te has dicho muy bien este año no estamos para salir la chiligota de del largo del largo no estaba para salir este año bueno este año han estado mejor que los últimos años pero él tenía claro que no además como el título de que llevaban este año que abanderaban este año él tenía claro que no tenían expectativas de ello es una ello es una cirigota que apuestan el único concurso que hacen el de aquí dajeciras ellos salen a divertirse pero ya no es tanto a divertirse no porque la cirigota que ha sacado este año ha tenido mucha calidad y podría haber estado en la final una de las cirigotas podría haber estado en la final este año han ganado mucho cantando la voz de francis campo ha ha dado mucho al grupo ha ganado mucho el grupo un repertorio gracioso porque han estado ahora piensa también es lo que que acercamos lo que es la cirigota no hace de rey y destacar los pegotes de su tipo muy divertido además el tipo siempre largo lo borda porque aparte que lo hace él es un fenómeno de esto o sea que esta cirigota este año no han estado no han estado en la final yo creo que a lo mejor un poco de más ambición lo que le falta a esta cirigota a lo mejor es que les gusta sencillamente de presentarse en el florida a modo de decir aquí estamos nosotros pero lo que nos gusta en la calle y a lo mejor compitiendo en un concurso pueden callejear menos fernando yo creo bueno si tú participas más concurso vas a callejear menos eso seguro porque tiene que estar expensas después de que si la final del tacitio y si la final del otro y hay concursos en los que te obliga a hacer tú la cabalgata de la ciudad donde tú hayas ido a concursar para recibir el premio o sea que también te quita de tu ciudad entonces yo yo creo que con un poquito un poquito de más ambición y esta cirigota pasa seguro seguro como han estado este año no además han ganado mucho en el cante y han estado muy completitos podría haber estado en la final y el carnaval no se toca que me tienes que decir el moncillo todos los años está ahí el shabat este shabat le quitan todos los años 8 o 10 componentes de la comparsa si tiene que buscar bueno y se los llevan atrás si él los busca y después están todas en todas las agrupaciones que hay en la jefila tiene gente de moncillo este shabat caja bombo la guitarra y año que ahora que lo pierde todo y lo difícil que tú volver a encontrar los tres comparsas otras tres guitarras una caja un bombo y él lo encuentra a lo mejor yo creo que él es la cantera él es el que está está suministrando a los demás grupos a los demás grupos le está suministrando la gente la escuela es la escuela pero qué le pasa con esto que todos los años tiene que empezar de nuevo todos los años empieza de ser lo mejor es su misión igual que estábamos hablando del largo que este año no estamos para salir que decimos bueno pues no son ambiciosos no ambicionan ganar premios lo que quieren es participar en el carnaval y mostrarse en el florida en el concurso de su pueblo de su ciudad a mí me gusta ganar y yo creo que a ellos también hay gente que lo prometido y a lo mejor ellos francia ha salido conmigo muchos años y ha salido con joselito y ya sea que francis es un tío con un nivel muy bueno una de las mejores voces que te ha dado el cannavada de cira y uno de los grandes del cannavada de cira y yo no creo que francis se conforme solo con el florida y cantar yo creo que francis también quiere llevarse un premio los dueños de una noche esto ya hemos hablado de este año no estamos para salir y el carnaval no se toca yo creo que cada uno un cometido tiene su cometido ya te digo que el moncillo es el que el más difícil lo tiene porque es que todos los años aparte que yo no sé este chaval como se lo monta para poder encontrar otros tres guitarras otra calle otro bombo buenas voces el misionero del carnaval porque es que se lo quitan es que todos los años se queda tiene que montar un grupo nuevo se queda con tres cuatro o cinco chavales sólo que se queda y eso es muy difícil el atractivo o la propuesta que le ofrece moncillo a su gente para aficharlo es vente conmigo este año que te prometo que el año que viene a la condición y a lo mejor él pues su gran vocación pero tampoco a mí me no es que me dé lástima no sino es que a fin este chaval nunca terminará de montar de tener cuando me gustaría tenerlo aquí que nos cuente el si su verdadero objetivo es ese y no le importa que lo que le gusta es que no muera el carnaval yo creo yo creo que el objetivo de como el de todos es estar le leeremos la cartilla tranquila que yo te protege una siriota el tipo comentado el tipo que claro pero una siriota que también es muy graciosa graciosa está muy bien escrita siempre han sabido darles el doble sentido de este me acuerdo de la verdad cuando iban de flamenco de esa vedra le da su punto también ha mejorado cantando la siriota las letras han estado muy simpáticas la música muy bien el grupo ha mejorado es otra siriota del año pasado estuvieron muy bien con el pajarito otro tío que otro tío que tiene muchos años en el carnaval es antifa de oro y rafael tiene muchos años conmigo ha salido bastante tiempo y un tío que tiene mucha veteranía y mucho saber lo mismo que sergio sergio lleva muchos años también lleva también que son 19 o 20 años saliendo ha tenido la experiencia del cuarteto muchos años con ramón lópez entonces un tipo de experiencia después este año se ha reforzado con gente también veteranas como jose también se ha pegado muchos años con la comparsa de rodri después tuvo unos años conmigo la silicota también estuvo también con la silicota de roberto carlos que eso es el dani que empezó desde los cuentos de mi papá gente veterana gente que sabe lo que se hace crees que ellos se sintieron un poquito bueno ellos de las agrupaciones que estamos hablando a lo largo de este ratito alguno sintió cajonazo o por el contrario también pensaron hombre yo creo que cualquiera de ellas puede sentir cajonazo porque primero que para uno mi hijo es más bonito de todo claro mi hijo puede ir haciendo el marcando el paso y va equivocado el otro 600 va bien pero lo que va malamente todos los 600 el mío a mí y yo creo que hay algunos que sí que hayan sentido del cajonazo de que quisiera estar de eso por ejemplo la comparsa de aresí reivindica de que lleva cajonazo tras cajonazo en sus letras no moncillo le pasa igual se sienten entonces todo es que todos cuando sacamos un grupo sacamos para estar y creemos que el nuestro que el nuestro es bueno creemos todos creemos que el nuestro es bueno muchas veces nos cegamos y no vemos lo de los demás nos queda menos malo y casi 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 que no nos regañan que ya nos han regañado la comparsa nos queda la comparsa de hitor que se quedó en el corte la cíngara podría haber estado ahí también hay todo este el segundo año de la comparsa mixta este año ha tenido un poco de tuvo problemas porque el grupo también sobre todo con las mujeres que se le fueron algunas y entonces pues al final ha terminado sacando la comparsa última hora y ha estado ahí 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 en el límite vamos a ver la cíngara la comparsa mixta como yo lo vivo no como yo lo vivo es la comparsa femenina y la comparsa femenina y la cíngara la comparsa de hitor aquí está cantaron el miércoles tantos papeles tantos papeles aquí lo tengo se quedaron ellos se quedaron en el corte de la agrupación que se quedó en el corte y como yo lo vivo es la primera vez que salen yo creo que a ellos ellas necesitan más años necesitan ir cogiendo experiencia la mayoría vamos de la mayoría por no decirte yo a ti el cien por cien de ella es la primera vez que salen la cien o sea que estuvieron bien que necesitan eso y cogiendo experiencia y que debe de ser difícil subirse a las tablas en el teatro después tuvieron la gente que el público la pagaron la novatada de que los figurantes que llevaban y demás al cantar o bien de rondalla le quitaron puntos y algunas salió de el premio del mejor tipo también esta cirugota estuvo muy bien también estuvo muy simpática el tipo desde luego fue fenomenal y otras cirugotas que este año es nueva aunque la mayoría ya vienen de otros grupos y eso una cirugota nueva y también tiene tiene más gente para poder ir mejorando y estar ahí en la final cualquier año nos faltan las cirugotas de los hermanos torres los del cantejondo que fue la cirugota que se quedó en el corte efectivamente también se quedó en el corte bueno los hermanos torres ya no nos vamos a descubrir jesús y guasma llevan más de 20 años años no si no son antifaces de los es porque tienen callejeras por medio que no han ido al concurso pero ya los dos llevan más de 20 años metidos en esto no y tienen tienen una larga experiencia están desde pequeños y ellos tienen escuelas en todo en la semana santa de eso me he estado poniéndome si me ponía en contacto con juanma y ha sido imposible porque estará ligado seguramente con la semana santa y esa otra cirugota que también que se ha quedado en el corte pero que también pudo haber estado en la final espero no habernos pasado yo creo que no yo creo que no fíjate yo hasta con los papeles delante tenía y capada la mitad la mitad no 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 en los hemos nombrado absolutamente todos incluidos los pequeñines y por supuesto los nuestros para que no se nos quedara nadie fuera estoy repasando las niñas del banco ahí vale 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 la cirugota de juana esa es la que se nos pasa bueno pues no se nos tendría que haber pasado y sobre todo a mí pues estamos apuntándolo es que por eso dice esa cirugota esa cirugota fui yo quien la ensayo el año anterior el año anterior hace dos años fue la primera vez que salió en ella después ya el grupo ha cambiado habiendo cambios y es juana cierto que se ha hecho cargo de la cirugota otra cirugota que también estuvieron muy metidas en su tipo y dieron también estuvieron muy bien dieron la talla y que también que con el tiempo pues claro irán cogiendo y van cogiendo experiencias y estarán ahí no como de el caso de la nerviosísima la experiencia de la nerviosísima no son la misma que la otra y llevan ya cuatro años que es poco pero ya llevan unos años más que las demás pero bueno que siendo el primer año hayan alcanzado un nivel satisfactorio para para el público hemos tenido un gran nivel un gran nivel en todos los aspectos en todos y en tanto la comparación como la cirugota podría haber habido unos cambios en la final porque el nivel estaba muy igualado pues ahora yo creo que cualquier agrupación que seleccionemos va a estar bien a ver si ponemos las dos del corte la cíngara y los del cantejón pues con ellos nos vamos y nosotros seguimos el miércoles igual podemos seguir todavía aquí estaremos en vivo y en directo para todo el público para todo el público con esa morraga de satisfacción pues esto ha sido todo amigos hasta el miércoles aquí nuevamente en esta esquinita con fernando lozano hablando de carnaval y vuelvo a hacer el mismo llamamiento para aquel carnavalero que le apetezca echar aquí un ratito con nosotros las puertas están noyotas para todos sin excepción adiós con esa carayada o quien iba a imaginar he visto fotos de niños en el congreso los diputados de cacería con don Juan Carlos y hasta una foto que está sentado en la casita ya sólo faltaría verlo de hebreo en la borriquita a la policía lo que le hizo de sospechar es que el niño también se fue a colar para la palma de plata colo lucía y de esta forma le dio la policía no 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 cabe en mi colar y tras la prueba física detallada en la policía tiene un pariente peculiar e hijo de Carlos Pérez a ver quién me lo puede negar museo por el estrecio, museo por un tacandero y cuando mi pedi dice venga mano lo tira pa' bajo y museo por un plan de la policía y museo, 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 museo ¡Eso es! ¡Otro repito! ¡Otro repito! ¡Eso es! ¡Otro repito! Antes de cada jornada me tengo que equipar El traje reglamentario no me puede faltar Los guantes son especiales para trabajo y profundidad Las escafandras son de titanio y las boquitas que son de plomo me están matando Ya tengo el reo gordo que cualquier día sale llorando Por este motivo yo siempre ando muy regular No es que yo te pretenda vacilar Parece que estoy sacando un paso misterio Me voy meciendo suave hacia los poteros Si me quito la bota no cambia nada Yo sigo andando igual que he llegado a la conclusión El problema solo juegan y me cuelgan un mogollón Buceo por el estrecho, buceo punta carnero Y cuando mi pepidice venga mano lo tira pa' abajo Me meto bajo el capao Y buceo, 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 buceo Trece corazones Trece corazones callan de alegría cuando van cortinas Trece corazones las manos unidas y a una sola voz Y a tres guitarras afinan sus melodías Y ya todo el mundo atento pueda comienzo la presentación Trece corazones callan de alegría cuando van cortinas Comienzan la partida y a una sola carta te lo juegas dos El dramollista da la voz Y poco a poco el cétero Demuestra que tu pueblo te está recibiendo con una ovación Y solo con pensar que este año no Iba a poder cantarte con mi comparsa Que un año iba a quedarme sin poder sentir el calor de esta sala Permítanme que en la noche de nuevo vuelva a soñar Y que con tus aplausos vuelva a sentirme grande Vuelva a sentirme en casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!